¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Arcos volados! ¡Volados! ¡Qué lindo pase para Vicente Pizarro! ¡El magautazo viene en segundo remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colo-Colo! En 35 minutos 20 el segundo tiempo Matías, Matías Moya aprovecha una vez más el 1-2 de Colo-Colo por voz de izquierda ahí ha estado la ganzúa ahí ha estado la herramienta eficaz de Colo-Colo perforar el sector derecho de la defensa cerera el centro de la muerte del bicho Pizarro que aparece aparece Matías Moya para establecer el 2-0 es una jugada donde otra vez Colo-Colo que buena la de Paiva otra vez, sacará ahora el centro viene el centro atención con Palacios ¡Gol! 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 Yan Diex ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol!